Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. ¿Qué pasa, Pancho? ¿Qué pasa, Arguiñano? Que yo soy Mario Moreno Cantinflas, no sabes, ¿ok? Bueno, muy buenas amigas, amigos y familias. Hacía tiempo que no le sacaba a Cantinflas. Mirad, ¿están nerviosos ahí? ¡Ay, que estoy muy nervioso! Bueno, vamos a dejarle aquí al nervioso sentadito. Ahí, tranquilo, que nosotros nos vamos a lavar las manos y vamos a arrancar. Mirad cómo están ya los viñedos del Chagoli, del K5, del Callaren, de Capilota. Está brotando ya el verde. Impresionante lo bonito que se pone. Pues suele crecer eso metros, metros para arriba. Ahí se ven los alambres de acero, se mete entre los alambres para arriba y hay que ir cortando, porque puede crecer tres o cuatro metros. Es impresionante aquí lo que crecen las ramas, la humedad lo que tiene. Bueno, me lavo las manos y nos vamos a marcar dos recetas fantásticas. La primera va a ser un fideo, un fideo que vamos a hacer al ajillo, con alcachofas. Un plato muy bonito, muy rico y muy fácil de preparar. Y luego de segundo nos vamos a marcar unas anchoas al vapor, anchoas al vapor, con un aliño muy interesante. Dos recetas para triunfar. Hoy un plato de fideo distinto. Mirad, yo tengo aquí dos tipos de fideo. Uno fino fino, que es este, tipo cabello de ángel, y luego este un poco más gordito. Yo creo que voy a utilizar este un poco más gordito. Este, el fino, cuece en dos, tres minutos. Y este en seis o ocho. Haremos el de seis o ocho minutos. Y luego tengo dos dientes de ajo, una guindilla, caldo de verdura y ocho alcachofas, que vais a ver qué curiosas las vamos a hacer de una forma distinta. Primero voy a poner en marcha las alcachofas. Las vamos a hacer aquí en la olla en cuatro minutos. Cuatro minutos, cuando empiece el vapor. Entonces, pongo aquí la olla. O sea, podéis hacer en una cacerola normal también. En una cacerola normal yo creo que os tardará... Unos quince minutos más o menos, ¿eh? Ponemos tres cucharadas soperas de aceite en el fondo de la olla. Enciendo y le doy calorcito despacito. No muy fuerte de momento, porque yo tengo que limpiar estas ocho alcachofas. Y vais a ver, las vamos a poner de una forma muy curiosa. Mirad. Limpiamos la alcachofa. Hemos visto muchas veces, pero algunos todavía no os habréis atrevido a trabajar la alcachofa. La alcachofa es una verdura muy interesante, muy sabrosa. Y la tenemos durante bastantes meses al año en el mercado. Aquí, cortamos de aquí, así. La limpio, mirad, así. Ahora coge la puntilla fina, pequeña. Me manejo mejor con esta para hacer esto. Así, así. ¿Veis? Esta no la cortamos del fondo. Así. Cortamos por la mitad. Abierta. ¿Veis? Queda así de bonita. Estas las vamos a poner aquí, boca abajo. Para que se tueste un poco la parte de abajo. Una por una. Las voy a ir poniendo ahí. Primero limpiar, cortar, abrir y colocar. Cuando los hemos dorado por la parte plana, les damos la vuelta. Si no se entran todos en un viaje, doráis uno, sacáis y luego metéis otro. Y al final ya los tengo todos dentro. Bien, ahora es el momento de añadirle, mirad, una pizca de sal. Un dedo de agua. Ahí. Cerramos la olla. Y le vamos a dar cuatro minutos. Ahí. Cuatro minutos. Cuando empiece el vapor, cuatro minutos y estarán las alcachofas a punto. Bien. Ya habéis visto que estaba bien caliente la cazuela. Ahora, en esta otra, vamos a dorar el fideo. Con un poquito de aceite, doramos el fideo que vamos a cocinar. Como dos cucharadas de aceite. Y este fideo, a dorarlo. Así. Que se dore aquí. Cuando dore, lo sacamos. El fideo bien dorado, ahora lo sacamos a una fuente. Mirad. Bien doradito el fideo. Aquí. Mientras nosotros ahora ponemos un poquito de aceite y aquí doramos dos dientes de ajo en láminas. ¿Eh? Así. ¿Veis? El fideo aquí bien doradito. Vale. Aquí. Ponemos ahora tres, cuatro cucharadas de aceite. Tres cucharadas soperas de aceite. Dos dientes de ajo. Este es un plato que se hace muy rápido. Las alcachofas se van a hacer en un boleo, mientras nosotros hacemos ahora esto. Vamos a dorar los dos dientes de ajo en láminas, con la guindilla. Y cuando ya esté dorado, le añadimos el fideo, le añadimos el caldo de verduras y cuando empiece a hervir, al horno. Seis minutos serán suficientes una vez que empiece a hervir. Un plato rápido, rico y sencillo de hacer. Es curioso, ¿eh? Lo del fideo, ¿verdad? Es curioso, muy curioso. Lo corto en láminas para que luego el que no quiera ajo lo pueda separar. ¿Veis? Así. Dentro. Ahí está el ajo. Vale. Esto lo pongo en orgánico. Pongo el trozo de guindilla. Vamos a ver. Así. Dos trocitos de guindilla. Hay que le den un toquecito, ¿eh? De picante. Un toque de picante le va muy bien. El que no quiera, ya sabe que no le tiene que poner. Así de sencillo. Bueno. Ya tenemos aquí el ajo dorándose. ¿Veis? Que no se ponga muy, muy moreno, ¿eh? Para que no le transmita mucho, sobre todo, olor y sabor a quemado, ¿eh? Cuando se quema mucho el ajo, no sabe bien. Un poquito está bien. Que dore un poquito, se ponga un poco moreno, como nosotros los primeros 15 días de verano al sol. Ahí. Y ahora es el momento de añadir el fideo que hemos dorado con anterioridad, dentro. Le añadimos el caldo de verdura. Caldo de verduras. Le añadimos la sal. Y veis que empieza a hervir enseguida, ¿no? Pues ahora yo retiro esto. Y como ya empieza a hervir, me voy al horno. Seis minutos de horno, suficiente. Para que esto esté al punto. Ahí está. Vámonos. Horno. Lo abro. 220 grados, seis minutos. Allá voy. Ahí está. Se va a hacer solo. Las alcachofas a punto de terminar de hacerse. Y esto en seis minutos. Le hemos dado ocho minutos. Al fideo. Lo apago. Saco. Y mirad qué pintaca. Muy bueno. Oh. Muy bueno. En el tiempo que se nos han hecho los fideos, la olla de las alcachofas ha perdido la presión. Entonces ahora solo nos queda servir. Le quito las dos guindillas. Así por si acaso. Le pongo un poquito de perejil picadito. Ahí está el sarguiñano. Mirad. Riquísimo. Riquísimo de comer esto, ¿eh? Ponemos aquí. Así. Es un plato que se hace muy rápido este. Dorar el fideo. Dorar los ajos. Y cuando empiece a hervir, al horno y ocho minutos en el horno. Y listo. Esto por un lado. Ahora, las alcachofas. Que ya han perdido la presión. Vamos a sacar. Con un poquito de mimo. Aquí. Así. Uy, qué bien hechas están. Tiernas, tiernas, ¿eh? Tiernas, tiernas, tiernas. Una. Vamos a ponerle cuatro medias. Dos. Tres. ¿Habéis visto qué forma más sencilla de hacer alcachofas? Y estas siempre las vais a encontrar ricas. Siempre ricas, ¿eh? Ese doradito en plano. Luego la vuelta. El dedo de agua. Y santas pascuas. Ey. Ahí tenéis. Plato de fideo con alcachofas. Vamos con el resto. Qué forma más rica de comer fideo, ¿eh? Esta misma. Con las alcachofas. Perfecta la combinación. Con el fideo fino, en dos, tres minutos está hecho. Este se nos ha hecho en ocho. Bueno, pues ahora llega el momento de las anchoas al vapor, con una vinagreta templada. Atentos a este mensaje. Aquí tengo las anchoas que vamos a preparar al vapor con una vinagreta templada. Bueno, la anchoa, ¿veis? Es parecida a la sardina, lomo azul y plateadas. Estas son de unos 40, 45 o 50 en kilo entran de estas. Los pescadores suelen, están esperando a que venga una un poquito mayor. Que entren de 30, 35 en kilo, porque esa es la que más les valoran en las fábricas de hacer el salazón, las famosas anchoillas en aceite. Bueno, pero estas para comer en crudo son ideales de tamaño. Y estas las vamos a... Sí, para comer en fresco, no en crudo, en fresco. Entonces las vamos a hacer al vapor. Y la vinagreta la vamos a hacer con ajos tiernos. Un poquito de pimiento verde, un poquito de pimiento rojo, unos pepinillos. Vinagre y luego lo vamos a acompañar con pan tostado. En lugar de pepinillos, o también se podrían poner las guindillas estas, las langostinos de Ibarra, que le llaman las guindillas, esas que vienen en vinagre cortaditas, también le van muy bien. Nosotros lo primero que vamos a hacer es poner el pan a tostar, porque tengo el horno del plato anterior caliente todavía. Y voy a aprovechar, en lugar de poner en una parrilla, voy a cortar así unas rebanadas finas, porque para acompañar luego a estas anchoas hechas al vapor, con la vinagreta templada va a ser un complemento ideal, el pan tostadito, bien crujiente, que le va a acompañar de maravilla. Cortamos así. Es un pan de leña de los de Joseba, que por cierto le va muy bien el obrador. Tiene un obrador en Zarauz y luego vende pan en San Sebastián, en Ordicia, en Zarauz, en Ordicia y San Sebastián fundamentalmente, en algunos sitios más también. Porque no es una panificadora muy grande, pero está haciendo unos panes excelentes. Panes, bombones, mermeladas, tartas, pasteles... Tiene un lío del carajo. Bueno, una placa de horno. Va. Esto aquí. Ponemos el pan en una placa y aprovechamos el calor residual que tiene el horno del fideo que hemos hecho anteriormente. Si no hubiésemos tenido el horno caliente, pues en una parrillita se podría entostar también. Pero aprovechamos para no perder fuerza. Y ahorrar un poquito. Ya que está caliente, le damos un poquito más de tiempo y tostamos. El pan cuando se mete a tostar en el horno hay que estar atentos para que no se nos pase. Bien. Una cosa en marcha, el pan. Vale. Ahora vamos a preparar la vinagreta. Porque luego al vapor se van a hacer en un boleo las anchoas. Así. Limpiamos. Y reservamos el paño para otra ocasión. Listo. Ponemos una sartén al fuego. Ponemos aceite. Y primero el ajo, seguido del pimiento verde y el pimiento rojo. Y aquí pocharlo a fuego suave. Para luego al final echarle el vinagre. Es una vinagreta. Ponemos una bonita cantidad de aceite. Ahí, por ejemplo, está bien. Vale. Ya lo tenemos calentando. Los ajos tiernos. Estamos en plena temporada de ajos tiernos. Comprad ajos tiernos en el mercado, por favor. Porque lo vais a llevar un momento agradable. Vais a disfrutar. Mirad. Este lo cortamos así. Se puede cortar más fino, más grueso. Más largo, más corto. Mejor dicho. Yo creo que este tamaño así está bien. Son los ajos, antes de hacerse las cabezas de ajo, se arrancan y están perfectas. Ponemos el ajo en la sartén. Seguido, pimiento verde. Para quitarle la chustarrita, el rabillo, enfocáis para adentro y tiráis para afuera. Le quitamos las pepitas. Vamos a utilizar medio pimiento verde. Yo creo que será suficiente. Medio, así. Hacemos primero juliana y picamos fino. Luego, con un cuarto del pimiento rojo, pelamos y hacemos lo mismo. Y lo ponemos todo a pochar a fuego suavecito. Así y así. El pimiento verde. Picadito. Dentro. Vamos allá. Aquí no solemos meter unas raciones de anchoas ahora, porque vienen al día. Los pescadores del Cantábrico están ahora en el momento clave. La anchoa no vive muchos años, vive unos tres años. Y aquí de Soba, y están de mayo a septiembre o así, andan por nuestros mares, aquí en esta zona. El Cantábrico. Y todos los pescadores del Cantábrico, gallegos, asturianos, cántabros, vascos y franceses, andan aquí en la zona. Venga y venga a darle vueltas todas las noches al mar. A ver si... porque andan en cuadrillas de millones, millones de anchoas. Y aquí se alimentan del fitoplactón que debe ser ideal, el que hay aquí. ¿Por algo vienen aquí todos los años? ¿Será porque hay comidita? Aparte de comer los otros, ellos también parece que vienen a comer. Aquí todo el mundo viene a comer al norte. Los ajos tiernos, el pimiento verde y el pimiento rojo pelado y bien picadito adentro. Se puede poner sin pelar el pimiento rojo, pero a mí me gusta pelarlo. Ya veis que siempre lo pelo porque la piel del pimiento rojo me parece tan gordita que no es nada agradable. Esto aquí a fuego suave, suave, suave. Que se vaya todo ahí cocinando suavecito. El pan, el pan ya lo tengo morenito. Muy bien. Vale, pues apago y lo mantengo ahí al calor. Aquí tengo el agua para poner la vaporera. Y aquí, mirad, antes de poner las anchoas, he puesto papel y le he hecho agujeritos con la puntilla, agujeritos para que luego suba la presión. Le voy a poner una gotita de aceite así y esto lo reparto aquí, así. Simplemente para que no se me peguen. Y le he puesto el papel también para que no se pegue a la vaporera para luego poder soltar mejor. Ponemos así y aquí ahora. Colocamos las anchoas así, una detrás de otra. Venga, vamos colocando las anchoitas juntitas. Ahí. Le pongo la sal. Ahí. Vaya pintaca, mirad. El agua está hirviendo aquí, con punto de sal también. Ponemos las anchoas en la vaporera. Las tapamos con su tapa y ahora saco el pan que tengo en el horno calentito. Aquí. ¿Veis? Así tostadito, tostadito. Crujiente, crujiente. Le va a ir de maravilla. Aquí, ya veis que esto ya se ha puesto ahí menguadito. Le ponemos los pepinillos, así, en rodajitas. Y lo que os he dicho, las guindillas en vinagre le podían ir de maravilla también, ¿eh? Los famosos langostinos de Ibarra. Ibarra es un pueblo que hay al lado de Tolosa, en Guipuzcoa, que se dedican casi exclusivamente al cultivo de la guindilla en vinagre. Y la verdad es que lo hacen muy bien desde hace muchos años. En otros sitios también se hace, pero en Ibarra son especialistas. O sea, que un saludo muy cariñoso a todos los que os dedicáis a este noble trabajo. Vinagre. Es una vinagreta templada. Le añadimos un buen chorro de vinagre y ya lo tenemos todo en marcha. Las anchoas haciéndose, os digo luego el tiempo que las he tenido. Yo creo que... No sé, a ver, tres minutos, cuatro, máximo. En cinco minutos se me han hecho. Estaban todas muy juntitas, así. Si están un poco más separadas, en tres minutos será suficiente, ¿eh? Si están así. Lo que pasa es que estaban así y ha tardado un poquito más. Cinco minutos. Bueno, tengo el pan aquí, la vinagreta aquí templadita. Vamos a pasar con esto. Mirad. Fantástico. Blanquitas. Ahí. Ahí las tengo. Muy bien, ¿eh? Va. Vamos allá. Vamos allá. Quieta, arguiñano. Contemple. Tenedor. Mirad. Mirad. Al vapor. Anchoas del día. Esto es un auténtico lujo. Una más. Aquí. Así. Ahora. La vinagreta. La vinagreta. Entempladito. Con un vinagre de Jerez también estarían fantásticas, ¿eh? La vinagreta entemplado. Ahí. Muy bien. Muy bien. Arguiñano. Aquí. Y pan tostado. Uno. Dos. Y tres. Ahí estaría la ración. Fantástica. Vamos con el resto. Si no recuerdo mal, es la primera vez que yo creo que hago en televisión unas anchoas al vapor. Al vapor hemos hecho muchas cosas, pero anchoas yo creo que no había hecho. Pues estamos en plena temporada de anchoa. O sea que en las pescaderías lo vais a encontrar muy a menudo en estas fechas. Aprovecharos de un pescado tan fantástico como es este. Y mañana es viernes. ¿Qué pasa los viernes? ¿Qué pasa los viernes, Pancho? Los viernes que estarás aquí como todos los días, Arguiñano. No me vaciles. Hasta mañana. Uy, 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 uy. Qué nervios tengo. ¡Gracias! 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 Gracias.